Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y en particular a un evento que me importa muchísimo porque sí, ya hemos probado el juego, ya estamos 2-3 días reventando el contenido disfrutándolo una auténtica barbaridad demostrando una vez más que el juego merece increíblemente la pena y que cuando llegue global lo vamos a reventar pero aún le queda demostrar una cosa muy pero que muy importante que es cómo va a progresar el juego qué es lo que nos va a ofrecer más allá del contenido que ya tenemos por defecto de base dentro del mismo y eso es algo que muy probablemente nos digan en el próximo evento que está programado como directo para la versión JP es probable que no, pero me gustaría y espero que en ese directo nos hablen de los planes futuros que tienen y demás también como siempre tenemos el foro oficial donde imagino que irán posteando cositas sí que es cierto que de momento tampoco es algo que necesitemos ya porque hay mucho contenido que hacer y la barrera de la estamina sigue molestando un poco y chisto, sé que hay mucha gente que se está quejando al respecto pero tranquilos gente, no hay que quemar todo el contenido de un juego el primero ya sé que somos unos ansias, sé que tenemos problemitas, sé que tenemos ludopatía y que queremos llegar al final, al endgame lo antes posible pero por favor, un poco de calma, ¿vale? un poco de calma, dadle a las cosas su tiempo disfrutad de la experiencia, disfrutad del jueguito y a pesar de que, bueno, ojalá hubiésemos podido llegar al final de la historia literalmente el primer día, pues oye, el juego te raciona un poquito el contenido y yo literalmente no he parado de jugar o sea, yo he estado jugando prácticamente todo el rato excepto cuando he estado durmiendo, he estado haciendo cositas al final yo también pues estoy haciendo contenido, etc el juego te permite jugar mucho yo sé que la gente está muy agobiada y que quiere llegar al final pero tranquilidad, por favor así que vamos a hablar de las novedades de Japón que dentro de muy poco espero que vuelvan a llegar al canal tengo muchas, muchas ganas y es que cuando nos pasemos a la versión global pues evidentemente no vamos a dejar de estar pendientes de la versión japonesa por supuesto así que vamos a revisar como siempre el Twitter oficial japonés que ya está, pues bueno, reventando más de 100.000 seguidores de verdad estoy muy, muy, muy contento con cómo está yendo este inicio de Black Clover Mobile es una auténtica barbaridad y han seguido posteando cositas, cositas bastante interesantes y siguen haciendo el programa de radio los Seiyus de Hasta y de Noel cosa que me sigue sorprendiendo muchísimo están ahí simplemente hablando sobre el juego y demás no los veo porque no entiendo japonés pero de verdad que me sigue pareciendo espectacular la implicación que tienen los propios Seiyus en el programa la implicación que tienen los propios Seiyus con el propio juego de verdad que estoy contentísimo y básicamente vamos a hablar de lo que serían pues los eventos que están por llegar y ese directo que tenemos dentro de dos días y que reaccionaremos en mi canal de Twitch os aconsejo que os paséis por ahí que tiréis el follow que es totalmente gratuito os podéis pasar por los directos y ahí me podéis preguntar lo que queráis como siempre muy probablemente os redirija algún vídeo porque lo estoy subiendo absolutamente todo pero si por lo que sea tenéis alguna duda de algo que no he subido aún pues no os preocupéis porque os lo subiré en formato de... bueno, os lo responderé, vaya pero también no os preocupéis que voy a cubrir absolutamente todo el contenido del juego en forma de vídeo, vaya pero bueno, como os mencionaba vamos directamente a lo que nos importa aquí tenemos el inicio de lo que fue el juego básicamente la publicación que pusieron en la celebración de salida con esta ilustración que es una auténtica preciosidad sinceramente me encanta ahí con Noel que ya sabéis que es mi personaje favorito y hasta con esos ojazos súper súper ilusionado de verdad que estoy súper súper contento con lo que están llevando a cabo en Black Clover Mobile y también como curiosidad quería compartiros esta publicación en la cual estaban haciendo una colaboración con una Vtuber japonesa la cual estuvo probando el juego en directo me hubiese gustado enseñaros un poquito cómo fue el directo porque me pasé a ver qué hacía y tal pero sencillamente no está disponible o sea, me he metido en su canal de YouTube y el vídeo por lo visto lo tiene en privado sí, correcto el vídeo lo tiene en privado no sé muy bien por qué imagino que a lo mejor luego lo cortará o algo por el estilo sinceramente no tengo mucha idea pero no he podido acceder al videíto igualmente, pues bueno me gusta el hecho de que hagan colaboraciones con creadores de contenido ya veremos si cuando llegue Global también esto se mantiene y quién sabe si podemos nosotros también en algún momento llegar a estar en el Twitter oficial oye, qué honor sería ese, ¿no? ya sabéis que le estamos dando muchísima, muchísima caña y soñar es gratis, ¿no? pero evidentemente, pues bueno como siempre la comunidad hispana se quedará un poquito más por debajo pero oye, teniendo en cuenta que también existe el Twitter oficial hispano quizá tengamos suerte y también podamos ser, pues bueno creadores de contenido oficiales de Black Clover Mobile que vamos, me haría una ilusión tremenda pero finalmente nos ponemos con lo que nos interesa que es el evento programado para este 30 de mayo este martes a la 1 de la tarde hora española muy seguramente prepare el típico cartelito para poneroslo en Twitter y demás también os aconsejo que me sigáis por Twitter vaya, lo tenéis ahí abajo en la descripción pero básicamente lo que nos encontramos aquí es el primer programa post lanzamiento de Black Clover Mobile honestamente no sé quiénes son las personas que van pero básicamente pues van desarrolladores tal y gente pues bueno que está contratada para ello vamos a ver qué es lo que nos ofrecen por aquí MC que creo que es como la gente que MC que es como el presentador creo que es el presentador no lo sé creo que sí y a ver qué tenemos por aquí a ver qué más tenemos por aquí Shiro from Game With que no sabemos quién es un invitado Yushinagawa y otra invitada que es Miyako que honestamente tampoco tengo mucha idea de quiénes son la verdad vamos a googlear rápidamente ni idea gente no sé quiénes son igual igual es gente relacionada con la serie pero no tengo ni idea actualmente pues pues no tengo ni idea en general muy buena noticia tengo muchas ganas de ver este este directo de ver qué es lo que nos ofrecen imagino que muy seguramente pues hablarán de cómo ha ido el lanzamiento del juego y tal pero con suerte tengamos también algún tipo de noticias sobre lo que puede llegar en un futuro que insisto para mí es lo más importante las primeras semanas y los primeros días de un gacha siempre son increíbles siempre tienes un montón de recursos para tirar un montón de tiradas un montón de regalos porque al final estás quemando contenido que luego no vas a tener disponible y eso es así que si te pasas la historia que si te pasas las primeras recompensas de algunas misiones repetibles que siempre te dan algo para tirar oye está bien pero lo más importante en un gacha siempre he dicho que son los dos primeros meses no las dos primeras semanas los dos primeros meses es donde vas a ver cuánto de generoso es un juego cuánto te va a ofrecer en los eventos cuántos recursos te dan si te dan los recursos X para subir a tus magos para hacer awaken a tus cartas etcétera etcétera si consigues algún tipo de dupe extra que esto también me parece muy pero que muy importante hay algo realmente importante en Black Clover Mobile que son los dupes de los personajes a día de hoy cosa que al principio pues no parecía que fuesen tan importantes ahora sí que tenemos sistema de dupes y hay un ítem en particular que podría venirnos espectacularmente bien de cara a mejorar a nuestros magos que es básicamente este que estáis viendo por aquí el cual es un dupe general de los personajes cinco estrellas tendréis un videito dentro de muy poquito hablando sobre este sistema de dupes vaya pero básicamente este este ítem espero que se pueda conseguir de una forma bastante ya no te digo común pero que sea recompensa de a lo mejor un evento al mes o algo por el estilo yo creo que sería realmente increíble que te diesen un dupe general que es lo que es este ítem en algún momento durante lo que vienen a ser los eventos del juego vaya porque conseguir dupes de los personajes es bastante complejo por supuesto y al final si puedes farmear alguno de estos a mí me parece increíble que sí que de vez en cuando en la tienda y de hecho van a ir rotando también puedes conseguir dupes de personajes pero al final lo que nos interesa es saber que dónde estaba eso aquí está por ejemplo aquí podemos conseguir dupes de William podemos conseguir un total de dos que viene bien porque le desbloquea su pasiva o sea está increíble pero claro ya necesitas cinco dupes de personajes para canjear esto necesitas canjear todos los que tienes que en este caso pues evidentemente no lo voy a hacer pero bueno sin más evidentemente tengo muchas muchas ganas de ver cómo es cómo progresa el juego y es bastante probable quién sabe que en este evento en este directo nos enseñen algo bastante interesante así que nada más tengo muchos vídeos preparados tengo muchas ganas de traeros tier list y demás sigo estudiándome los personajes porque creo que no soy lo suficientemente no estoy lo suficientemente cualificado como para haceros a día de hoy una tier list y es que no hemos podido probar todos los personajes al final hacer una tier list de un juego de este estilo puedes leer a los personajes sobre el papel y decir sí sí son increíbles son espectaculares y luego los pruebas y dices pues no o bueno yo estoy jugando con un par de cuentas y puedo probar lo que puedo probar es lo que hay pues os puedo decir que Leo me ha sorprendido que es un personajeazo os puedo decir que Mimosa de momento me ha decepcionado un poco pero que es evidentemente el mejor healer del juego y que cuando la equipe seguramente cambie de opinión que hasta no tanquea una mierda pero que cuando lo equipe también seguramente cambie de opinión pero que el traje este de chándal le queda espectacular y muchas cosas así que cuando tenga más información sobre cuáles son los personajes que más me gustan y cuáles son los mejores no os preocupéis que tendréis videitos al respecto de hecho tengo muchas cosas en mente así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el videito si ha sido así no olvides darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides ¡Suscríbete al canal!